Bueno, hoy nos estamos encontrando justamente en uno de los encuentros de la 154 en el compromiso con las identidades. Nosotros venimos trabajando con esta modalidad hace ocho años. La idea nace pensando en nuestros orígenes y en cómo la escuela ha ido invisibilizándolos a lo largo de su recorrido en la historia argentina. Y entendimos que además había muchas familias que justamente sus orígenes pertenecían y pertenecen a otros países como también así de los pueblos originarios de nuestra tierra como es el pueblo mapuche y así también del norte argentino. Y la verdad que nos empezamos a replantear cuál era nuestro trabajo como escuela y qué estábamos reproduciendo. Al empezar a cuestionarnos justamente abordamos qué implicaba trabajar desde un revisionismo histórico y así aparece la necesidad de armar encuentros y no actos. Este encuentro implica reunirnos pensando en una Argentina para todas y para todos y todes en donde todos nuestros mundos sean posibles en donde entender que la Argentina pasó además para poder serlo como es hoy en su configuración por diferentes conquistas, etnocidios que arrasaron justamente nuestros orígenes dando orígenes a unos nuevos, a otros, que entendemos que no son menos valiosos. Pero sí es importante poder visibilizar a aquellos que sí están y a los que no se los ven y se los escucha. Frente a esto, por eso en nuestro compromiso, no aparece sólo la bandera argentina la cual es de tela, la cual es palpable, la cual la llevamos con mucho orgullo sino que además también están las banderas que conforman al resto de la comunidad. Este año, además de la huipala, de la huinifoye, chilena, paraguaya, colombiana, española del pueblo, del estado plurinacional boliviano, también aparece de nuestra hermana Venezuela lo cual es de un grato compartir, saber que estamos todas y todos y todes aquí en esta comunidad. De hecho, en este momento tuvimos ahí un encuentro con los alumnos del turno tarde en donde había que justamente ponernos de acuerdo quién llevaba, cuál, cómo compartían las banderas con el grupo del turno mañana y es alucinante ver entrar a una compañera que decide venir vestida además con la ropa típica paraguaya a decir quién la lleva conmigo y eso es un gesto de amor absoluto o quienes se reencontraron con su historia mapuche que no la conocían, no sabían y buscando ahí un poquitito en la historia familiar aparecen fuertemente justamente nuestras raíces del pueblo mapuche y querer llevar esa bandera con orgullo es maravillosa como aquel que no es colombiano y no tiene nada que ver con Colombia pero decide también llevarla o aquel que quiere acompañar a una compañera que viene de Bolivia y quiere llevar esa bandera con ella porque la quiere a ella y porque es una manera también de decir si vos podés llevar la mía porque yo no puedo llevar la tuya y eso es una lección de vida enorme